y es que parece que este artista muy conocido del género urbano anda contestando como unas ciertas amenazitas que hicieron por un audio. Él no se quedó callado, hablamos de Arcángel la Maravilla. ¡Qué rayos! Arcángel estaba en concierto y reaccionó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yailin mostró un audio donde supuestamente era Anuel, cuando surgió la tiraera la semana pasada que estaba teca, chit, medio... Estaba todo el mundo envuelto. Fue un audio de Anuel supuestamente amenazando a Yailin pero como que con hacerle algo a Arcángel y cualquiera que se le acercara a ella. Entonces mencionaba nombres. Él reaccionó en concierto y dijo lo siguiente sobre ese audio. Miren esto. ¡Ay, Dios! Me estaba escribiendo que iba a matar al Alfa, que iba a matar a los fuckers, que iba a matar a Rochi o a Arcángel si lo veías conmigo. Yo tengo todo eso. Cuidado, que le dijeron por ahí que me iban a matar al c***. Se me acabaron las flechas. Pero yo no tengo flechas que tirar. Yo soy el único indio caíno del Caribe que anda con una granata c***. Ay, ay, ay. Evidentemente a Arcángel le llegó el mismo e-mail que a Patricia. Es verdad. De ponerse algo verde también. Pero viste que el hombre reaccionó porque es que Anuel, si ese era él, estaba hablando hasta de matar y toda la cuestión. Bueno, ellos siempre, Arcángel siempre tiene una dinámica con su DJ de que él lanza como si fueran tiros y él hace esta vaina como si fuera una flecha, pero él dijo que se le habían acabado la flecha. Así que yo entendí que sí le respondió a los audios de Anuel. Pero señores, por otro lado, también hay tiradera, pero esta por la parte virtual. ¿Será que le tiró? Sí, tú sabes que está siempre el debate de quién es el mejor trap y la cuestión. El rey del trap. Y Ozuna puso un tuit donde puso a todo el mundo comentar y a debatir. Y es precisamente del trap. Vamos a ver el tuit de Ozuna donde él está diciendo ahí el mejor trap de la historia es el farsante. El farsante es una de sus canciones del disco Odisea. No, va a decir que el mejor trap es de Evaponio. ¡Hello! Como dijo otro artista. Pero ya tú sabes, tirándole a Anuel, ¿qué? ¿A Anuel qué dice ser Anuel? El rey del trap también. Así que esa puya, tú sabes, uno obviamente se refiere a Anuel. Pero entonces hablamos de Anuel y por la misma línea hablemos qué ha estado pasando cercano a Yailin. Bueno, porque sigue el bochinche con Yailin y Tecachi, la familia de Yailin y Anuel. Y es que ahora la hermana de Yailin, la más viral, que le dicen mami Kim, ella también reaccionó. Y está la familia como en contra con esto de Anuel. Uno defiende a Anuel y otro le tira a Anuel. Vamos a ver primero lo que dijo Kimberly, la hermana de Yailin. Mira esto. ¿Ese era tu yerno? ¿Ese era todo? ¿Ese era aquello? ¿Ese era lo...? ¿Cuál era la careta? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú me estás tirando puya a mí, diciéndome a mí que algunos familiares, qué sé yo qué? ¿Por qué yo no soy familia de ustedes ya? Decidí no ser familia de ustedes y negarlas a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy habladora. Yo no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que yo construyo diario. Lo siento, pero si yo voy a ser la juda y voy a ser la mala, por decir la verdad, pues siempre lo voy a hacer, mi amor. Siempre lo voy a hacer. Por eso es que ustedes de ninguna salen de un chisme nuevo, porque es que siempre viven hablando mentiras, habladurías. ¿Por qué tú no dices la verdad? ¿Por qué es la verdad que tú tienes que decir? Claro, Anuel no está ahí, ya vamos a desbaratarlo, vamos a desbaratar Anuel, vamos a acabar con Anuel. Después con Anuel le hizo gente a todos y tú a ustedes. A mí no, porque cada vez que Anuel iba a su repartición y hacía lo que hacía, yo nunca estaba ahí. Anuel llegaba ahora mismo a un sitio con mi hermana y yo me iba normalmente, porque nunca me gusta la confianza. Pero ¿y tú? Que vivía cocinándole, vivía lambiéndole. Usted es todito el correcto de Yaelin, todito son uno doble cara. Espero que cuando Anuel se llene de odio, le dé golpe a todito. Son lambones, toditos son lambones, lambones son todos. Después que acabaste con Yaelin, ahora tú eres la más defensora. Lambones y habladores, porque son unos habladores todos. Oye, lo que pasa es que ella está reaccionando a un post de su mamá. Vamos a ver lo que escribió Wanda Díaz en las redes sociales. La mamá de Yaelin dice, ¿se te cayó? La careta. Así también se le caerán a algunos familiares. Diz que familias a todo, todo a su tiempo. Dios pone cada cosa en su lugar. Obviamente, la mamá de Yaelin tirándole a Anuel, que fue cuando Yaelin tiró todo al medio de Anuel, pues ella defiende a su hija. Entonces, mami Kim, que fue lo que vieron ahora, tirándole a su mamá porque se sintió aludida por ese post. Así que imagínate la tiraera familiar, muy lamentable por Anuel y todo el bochinche que tiene.